Me puse por delante una perola y de segundo media tortilla Me pidió más pan, me pidió cuchero, me pidió paella Una de atundita con cebola de salavilla Dijo que tenía más hambre y le puse una parada Y después lo llamó un hijo y la mujer no se ataba Fosé un rocino de cielo y dijo que tenía más hambre Yo le dije, mira, ir, chucar, pero no sé cómo saciarte Y se comió la lenteja que mi chiquito había dejado en un recante Con los cargadores, un canchazo de los perros La de su cargador, la de su cargador, la de su cargador Hemos un licitante que ha quedado hay otra parte La de su cargadorene, Historias Nacional, la de su cargador La de su cargador, la de su cargador, la de su cargador ¡Rebuñao, que va a ver más! ¡Va a ver más! ¡Va a ver más! ¡Va a ver más!